1,076 paquetes con droga fueron ubicados en el sector conocido como La Leona, en Corcovado, aquí en la zona sur de nuestro país. 958 de los bultos contenían marihuana y 118 cocaína. El hallazgo se produjo cuando el Servicio de Vigilancia Aérea realizó un sobrevuelo por esta zona y observaron una lancha encallada. Los pilotos observaron cerca de la embarcación varios bultos, por lo que se alertó a la Policía de Fronteras, cuyo personal ubicó varios bultos con droga en las inmediaciones de la embarcación. A este trabajo se sumó el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas. Por más de 48 horas, los oficiales trabajaron en la recolección de paquetes por la playa y cerca de las rocas donde los arrastró la corriente. El Servicio de Vigilancia Aérea tuvo que utilizar el helicóptero para realizar la extracción de la droga, trabajo que se dificultó por las malas condiciones climáticas y la falta de espacio para aterrizar. Las autoridades ubicaron a varios kilómetros del sitio a dos extranjeros, sin embargo, no se pudieron relacionar con el cargamento debido a la lejanía, por lo que fueron entregados a las autoridades de migración y extranjería. Como parte del trabajo que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública, estamos desarrollando una operación en combate contra las drogas en el sector de La Leona, Corcovado. Encontramos una lancha que estamos coordinando en este momento con los compañeros de la Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Fuerza Pública, Vigilancia Aérea y la Dirección de Fronteras. En este momento tenemos más de 48 horas trabajando en conjunto con todas las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública con la finalidad de combatir el fenómeno criminal. Fue una misión de alto riesgo, donde por condiciones meteorológicas propias de la época, tuvimos condiciones desfavorables para realizar los vuelos, aparte también de las condiciones de la zona. Entonces, fue una misión que duró dos días para la extracción de la evidencia y de las personas que estaban trabajando ahí, de los diferentes cuerpos policiales, resultando exitosa. Este decomiso es el segundo que se realiza en una semana, ya que días atrás se decomisaron 400 paquetes con marihuana en la zona del Pacífico. La embarcación se encontró destruida al igual que los motores.